Y le doy la bienvenida al que para mí es el mejor presidente del fútbol argentino. ¿Cómo te va, Matías? Hola, Flavio. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Que no quede como una chupada de media, pero lo digo siempre, te lo digo en la cara ahora y te lo he dicho varias veces. Pienso que sos el presidente del fútbol argentino que reúne con todas las condiciones. ¿Por qué? Tuviste tribuna, que para mí es clave eso. Ahora nos quieren vender que el fútbol se tiene que manejar como una empresa y no importa si eso no es muy fana. Para mí eso es importante. Porque sos un tipo transparente y principalmente yo te voy a marcar una condición que muchos me van a decir que es una pavada. Que va de la mano con la primera. Que es lo que hiciste el día que San Lorenzo jugó la final en Paraguay. Que te quedaste hasta lo último esperando que entren los hinchas de San Lorenzo. Para mí ese es un acto de grandeza imposible de igualar, te diría. Todo lo que hagas de acá en más en tu gestión, para mí, va a ser menor a eso. Y te lo dice alguien que ha sufrido el maltrato de la policía como hincha. Eso que hiciste ese día de quedarte hasta aquí entre el último hincha de San Lorenzo. Y ver el partido en la popular, uno de los partidos más importantes de tu vida como San Lorenzista, es inigualable. Así que para mí por eso sos un gran dirigente y agradezco que hayas venido. ¿Qué pasó con Ortigosa? Así, de entrada, te lo pregunto. No, está bien, es lógico. Además, en tu rol de periodista no tenés otra posibilidad que hacerle esa pregunta porque es la pregunta que se hace a muchísima gente de San Lorenzo y es lógico que se la haga. Nosotros, lo primero que es bueno explicarle por ahí a la gente de San Lorenzo y a la gente del fútbol en general, es que uno como dirigente muchas veces se ve obligado a tomar alguna decisión que inevitablemente lo pone en colisión en su doble rol de dirigente y como siempre digo, que uno nunca deja de ser hincha. Entonces, como hincha, a mí me gustaría que todos los jugadores siguieran eternamente en San Lorenzo. Pero después uno se da vuelta y tiene que ser un buen administrador, digamos. Yo creo que eso es un cambio cultural que el fútbol se merece y que el fútbol tiene que empezar a dar. El cambio cultural quiere decir ser un gran hincha también no es el que grita solamente el domingo. El gran hincha también es el que cuida al club patrimonialmente, el que lo defiende, el que entiende que está por encima de cualquier nombre propio. Yo con, primero para desmentir algún rumor, yo con Ortigoso tengo una muy buena relación, él lo dijo el otro día y es la verdad. Nos despedimos en el vestuario con muchísimo cariño. A todos los jugadores le ofrecimos un año más de contrato, a todos los jugadores que estaban en situación, que son Romagnoli, Mercier, Torrico y Ortiz. En el caso por ahí de los que no están jugando, que son los primeros tres, les ofrecimos por productividad. Por suerte aceptaron los tres, digamos. Esto quiere decir un salario y después por cantidad de partidos jugados, porque lo que no queríamos era comprometer al club con un contrato alto, con jugadores que por ahí no estaban jugando. Y a Ortiz le ofrecimos un año más de contrato, en los mismos valores en los que estaba. Bueno, hubo algunas diferencias, él pretendía dos y la verdad que dijo que en estas condiciones él prefería no seguir y demás. E irse por la puerta grande fue lo que manifestó y bueno, nosotros lo entendemos. Por supuesto que de alguna manera nos hubiera gustado que siguiera, pero también es cierto que nosotros sentimos que de esta manera estamos cuidando al club, estamos siendo consecuentes con lo que hemos dicho en estos cuatro, casi cinco años que dirigimos al club. Esta pregunta que le acabo de hacer a Lamens se la hizo Tinelli el otro día al aire. ¿Lo viste, Marcelo? Dame lo que dijo Tinelli el otro día en Showmatch acerca de la continuidad o no de Ortigosa, porque Sol Pérez, de Taze Sports, pero que está bailando en Showmatch, le preguntó lo que queríamos preguntarle todos en ese momento a Tinelli o a Lamens. ¿Qué pasaba con Ortigosa? ¿Y qué dijo Tinelli? A ver. Bueno, se ve medio blanco, pero está raro el partido ahí. A ver si lo tenemos. Dale de vuelta. Vamos. ¿Qué le pasó a Ortigosa? No sé, qué sé. No le pregunté. ¿Qué le pasó a Ortigosa? ¿Por qué no lo renovamos a Ortigosa? ¿Qué pasa? Hay que hablar con Mati Alá. Lo bancamos todos, las banderas que nos colgaron. Lo había visto. Hay que preguntarle a Lamens, dijo Tinelli. No lo había visto, no lo había visto. Podría haber, tal vez, tampoco es que se le alcanza pelota. No, bueno, pero se tomó una licencia del club y por ahí no estaba... ¿Sí, siendo dirigente de San Lorenzo? Sí, por supuesto, sí. Tiene una licencia de 18 meses, pero recién venía hablando con él por cuestiones de refuerzos y demás, pero a eso también es parte del personaje que hace Marcelo, es lógico. En el contexto en el que lo hace, tampoco correspondía que se pusiera el traje de dirigente. Estaba en su rol de conductor del showman más importante de Argentina. A mí me gustó porque vos decís que a Sol Pérez no le dijeron que pregunte eso. Que lo sorprendió, ¿verdad? No, sí, sí. ¿Sí? No, no. No creo que haya tenido letra para preguntarle eso. Ahora, Matías, por ahí la más fácil para vos hubiese sido, y bueno, la ranúrtica, o sea, ya está. Me saco el quilombo de encima. La gente de San Lorenzo me quiere, a ver si me voy a hacer putear por esto. Evidentemente vos debés haber hecho los números de San Lorenzo, y dos años de ortigosa significaba una erogación de dinero muy alta para el club. Y no solo eso, mirá, la verdad que esto es parte de lo que te dije en la primera respuesta, Flavio, que tiene que ver con un cambio cultural que uno intenta dar y que intenta permanentemente, cuando le toca liderar el club, transmitírselo a los hinchas y a los socios, ¿no? Para mí lo más fácil sería, como históricamente fue en San Lorenzo, y la mayoría del fútbol argentino. Firma dos años, al valor que sea, y me gano el aplauso momentáneo de los hinchas, y después, entre dos años, cuando el club esté comprometido económicamente, o cuando haya algún tema futbolístico que por ahí empieza a complicar la salud económica y financiera de San Lorenzo, seguramente a largo plazo voy a ganar muchos enemigos, y ahí sí la gente va a estar enojada. Yo lo que creo en este caso es que alguna vez hay que administrar sin tomar medidas que tengan que ver con un cierto populismo, por ahí con decisiones que uno cree que comprometen. Y además, nosotros lo que ofrecimos no fue no renovar, nosotros ofrecimos un año. Nada indica que si ese año anda bien, siga por otro año. ¿Por qué no te juntaste antes? Pareció como que tardaron en juntarse. Porque había muchas cosas que resolví, Flavio. La verdad que nosotros había un montón de cuestiones que no teníamos terminadas. Para nosotros fue determinante, por ejemplo, pasar de ronda en la Copa Libertadores. Era un presupuesto anual con Copa Libertadores, y la Copa Libertadores de base es 1.800.000 dólares por semestre. Sin contar las recaudaciones, eso es solo lo que te da Comebol. Imagínate que sobre un presupuesto como el de San Lorenzo, de 300 millones de pesos, estamos hablando que casi el 15% es solamente por entrar o no entrar a la Copa Libertadores. Mirá lo determinante que es entrar o no. Y eso, por supuesto, que también estaba, de alguna manera, estaba sujeta a la continuidad del técnico. Y no te podías juntar con Ortigosa y decirle, Ortigosa, mirá, la cosa es así. Tenemos que ver qué pasa con la Copa Libertadores. Explicarle cómo lo estás haciendo ahora. Sí, pero me parece que era lo más lógico sentarse con... Justamente, algo de respeto era sentarse con todas las cartas sobre la mesa y decirle cómo estaba la situación y cómo nosotros queríamos que... ¿Entendés la calentura de la familia del pibe? Sí, lo entiendo, es lógico. No sé si la calentura, entiendo que por ahí hubieran preferido otro desenlace o hubieran querido que uno le ofrezca lo que ellos pretendían. No tengo todo lo contrario, tengo muchísimo cariño con ellos. Ahora, Matías, ¿no creen que en ese caso fueron un poco injustos en el sentido? Es verdad que a Mercier, a Romagnoli, a Antor Rico le ofrecieron un año. También hay una realidad que hay cuatro años de diferencia comercial entre Ortigosa y Mercier, cinco con Romagnoli y seis con Torrico. Estamos hablando de jugadores casi que están a punto de retirarse de alguna manera que van a terminar seguramente su carrera en San Lorenzo y con Ortigosa, que todavía es mucho más joven. Sí, por eso ofrecimos contratos distintos. Fue la primera respuesta que di, ¿no? Por eso ofrecimos... Pero desde lo económico, yo hablo desde años. No, bueno, en cuanto a años, en realidad, por eso te digo, nadie indica que un año no fuera renovable. Si hacen las cosas bien, digamos. El caso a Mercier. El caso ahora. Claro, pero Ortigosa, para mí, lo que siente que él ya no tiene que demostrar nada en San Lorenzo. Es decir, sí, tiene que demostrar. Obviamente, juega mal, no vas a ir jugando. Pero como que el cariño, después de todo lo que le digo de estar siete años, de los momentos difíciles, y para tener el penal que lo podía mantener en la categoría, el penal de la Copa Libertadores, él creyó, con todo lo que pasó con el tiempo, ¿no creen que pudo haber sido ese mismo decir, vamos a darle los dos años? Sí, pero me parece que en eso hay que ser responsable, porque yo entiendo que es la decisión más fácil a veces, ¿no? Y lo hicimos también con Pipi. A Pipi, en su momento, nos dijo seguir seis meses más. Siguió seis meses más, ahora pide seguir un año en otras condiciones, baja las pretensiones. Y fíjate que Pipi es el tipo más ganador de la historia del club. O sea, Pipi ganó no solamente la Copa Libertadores, no solamente el campeonato de 2003, sino que ganó Sudamericana, Mercosur, el campeonato del 2001 con Pellegrini. Y creo que él entendió que la situación era así. Insisto, como decía Leandro, ¿no? Nada quita que si Orto hubiera tenido un buen año, por supuesto que empezamos con lo contrafáctico, ¿no? Pero si hubiera tenido un buen año en este año de contrato, seguramente hubiera seguido. Sí, yo no lo veo tan grave en este caso de que Ortigosa reciba una propuesta de un año. Porque yo creo que hay que empezar a acostumbrar también a los jugadores. Ustedes, los dirigentes, los tienen que empezar a acostumbrar. Eso de firmar tres años de contrato cuando vos ya tenés treinta y pico de años, que sabés que una lesión después cuesta mucho que vuelvan a jugar. Yo no creo que esté mal que le ofrezcan un año. Pero está como esa regla impuesta de que le tienen que ofrecer dos o tres años. Le ofrezcés un año y yo en eso coincido. Y después si juega bien le volvés a renovar. Y si no... Y bueno, los jugadores juegan por mucha guita también. No es que juegan por amor a la camiseta. Yo te pregunto algo, Matías, porque esto me estaba acordando del otro día. Ortegosa, antes de jugar la final de la Copa Libertadores, ¿no amagó con no ir a la pretemporada? ¿O la semifinal de la Copa Libertadores? No, la semi. Nosotros cortamos justo en serio. Claro, porque ahí hubo un parate. Había una situación similar en cuanto a la renovación del contrato, pero nunca amagó. No, no, él fue a entrenarnos, nunca amagó. Bien, bien. Era un dato que tenía en la cabeza. ¿Qué pasa, Toscano, que levantaste el... Me tiene una pregunta, Matías. Matías, supongamos que lamentablemente Ortegosa no sigue en San Lorenzo. ¿Él en qué situación quedaría contractual? ¿Quedaría libre? Libre. Vence el contrato el 30 de junio. ¿Y si va a Boca? Ya es una decisión de... Yo no, no... Creo que no iría a Boca, ¿no? Por la identificación que tiene con el club, por lo que ha habido todo este tiempo. Creo que no iría a Boca, pero bueno, no me... ¿Como dirigente no te conviene que vaya a Boca? No me quiero meter en una... No, pero como hincha no me gustaría. Pero la verdad que no... Es algo que no corresponde meterme, ¿no? No corresponde meterme en la economía, en el bolsillo del jugador. Leandro, vos que estás en San Lorenzo todos los días, ¿qué le podés decir al presidente? Recién habló de un Marcelo Tinelli de licencia. Pero la semana pasada se juntaron. ¿Va con todo San Lorenzo a buscar refuerzos para la Copa Libertadores esta semana? Sí, vamos a hacerlo. Lo habíamos dicho, ¿no? Uno de los motivos por los cuales Aguirre decide quedarse también es ese. Nosotros tuvimos una charla muy buena con Diego. Le dijimos que leía nuestra apostar, que veíamos que era una Copa Libertadores, que por cómo se había dado la clasificación, habiendo dejado afuera por ahí, bueno, en el último minuto de partido, pero dejando afuera para mí, el que era el gran candidato, que era Flamengo, hace que nos ponga con una expectativa muy grande en la Copa Libertadores, teniendo la posibilidad ahora de jugar en octavos con el Melec, que por supuesto que cuando uno está entre los 16 mejores de América no hay rivales más accesibles que otros, pero sí queríamos evitar algunas cuestiones climatológicas que tenían que ver con altura, que tenían que ver por ahí con volver a Brasil, que no teníamos ganas de volver a jugar en Paranaense, y eso lo pudimos sortear. Así que nos parece que la Copa está para hacer un esfuerzo y para tratar de repetirlo en 2014. ¿A la gente ya le podés anunciar que Gonzalo Rodríguez es jugador de San Lorenzo? No, no le puedo anunciar porque faltan algunas cosas, pero sí que es muy probable que vuelva a Gonzalo. La verdad que me pone feliz, te lo decía ayer en off, porque ayer salieron algunos diarios de Italia que tuvo ofertas del Milan inclusive, y que tenga ganas de volver a jugar en la plenitud en la que vuelve aparte, porque vuelve siendo capitán de la Fiorentina, siendo el que patea penales, ovacionado por todo el estadio, pidiéndole que renueve con ofertas del Betis, del Milan, de clubes argentinos también, sé que Racing es una oferta muy importante, y él elige venir a San Lorenzo en un lugar donde claramente manda el corazón y no la billetera. Matías, ¿cómo está la AFA? Porque se habla mucho de Chiquitapi es el presidente, pero el que maneja todo es Angelisi, que esperábamos un cambio más rápido en algunos aspectos y seguimos con algunas políticas que tienen que ver más con el pasado. ¿Qué análisis haces de la AFA hoy? ¿Cuánto nos perjudica a ustedes que Tinelli se haya ido, por ejemplo, de la primera línea del manejo de la AFA? No, no, no creo que nos perjudique. Yo creo que, a ver, te digo, yo hace un momento manifesté mi postura respecto a la AFA y lo dije y fue muy claro. También es cierto que ahora creo que es un momento para dejarlos hacer, ¿no? Me parece que no es buena una posición como dirigente porque cuando pierdo una elección es bueno mirar y decir, bueno, marcar lo que está mal y tratar de acompañar. Y yo creo que veo algunos síntomas positivos. Sobre todo, para mí hay dos cuestiones claves que hay que cambiar rápido en la AFA. El primero es el arbitraje. Hay que transparentarlo. Hay que tomar medidas urgentes. La gente no cree en el arbitraje. Sospecha permanentemente. Y tiene razón en no creer. Bueno, como alguna vez me peleé con... No me peleé. Discutí con un colega usted de Fox que me decía, bueno, vos como sos un tipo formador de opinión no podés decir que sospechan de los árbitros. Y le digo, no, no, bueno. Lo primero que hay que hacer es decir que la gente sospecha y que la gente sospecha teniendo toda la razón de sospechar. La gente sospecha no porque desayunó Ginebra. La gente sospecha porque durante 35 o 40 años la lógica del poder vino de ese lado. Vino con los arbitrajes, vino con la chequera. Cuanto más cercanía tenías al poder más adelante dinero te daban. Cuanto más lejos estabas y si eras contra grondona te castigaban también con la chequera. ¿Y hoy frenó un poco eso? Sí, hoy lo de la chequera no existe. Eso sin duda. Y creo que el arbitraje de Elizondo está haciendo un muy buen trabajo. Elizondo fue puesto por los que estaban antes pero creo que lo han sabido mantener. Y me parece que... Fíjate que no hay reclamos de arbitrajes. Y eso creo que es algo que... ¿Y cuando se dice que el que maneja todo es Angelís y Notapia? Yo no conozco el día a día de AFA. Y sabés que no es que me ponga el cassette. Si supiera algo lo diría. No conozco el día a día. Yo a Tapia la verdad que lo veo... Lo noto activo y lo noto tomando decisiones. Yo comparto. Yo no creo que elije todo a Angelís. Yo creo que es lo más cómodo como para pegarle a Angelís. Si hay como una venia del periodismo de vamos a pegarle a Angelís. Ahora es como Angelís y vale y metemos cada vez que pueda algo a Angelís para pegarle. Para mí Tapia tiene mucho manejo sobre todo en la selección argentina. Que en este año es lo más importante. De acá al año que viene lo más importante es la selección argentina. Y además lo veo... Me he metido en el día a día de las cuestiones. Lo veo decidiendo. Lo veo formando equipos él. Me parece que así lo que va a empezar a pasar es que con esta disociación con lo que va a pasar con la Superliga por ahí va a perder un poco de manejo. Por ahí no. Va a perder el manejo de la primera. Pero me parece que en tema AFA está tomando decisiones. Vuelvo a algo de Tinelli que a mí muchas veces me ha hecho ruido y lo tengo que compartir con vos acá porque sos el presidente de San Lorenzo y a veces cuando uno invita a un protagonista y no dice las cosas que dijo permanentemente es como que después cuando termina la nota decir, che, si todo el tiempo estoy hablando de eso como teniendo al presidente de San Lorenzo acá no lo digo. A mí me da la sensación de que Tinelli cuando se viene un poquitito la mala ojo, eh porque no estoy diciendo con esto hay gente que, viste, que le cuesta que le cuesta la mala que se hace mucha mala sangre yo siento que cada vez que viene la mala Tinelli da un paso al costado. No, pero en este caso no fue así en este caso no fue... ¿Qué le pasó a Tinelli? Se está laburando vos lo ves que va a labura. Bueno, sí, pero él este laburo ya lo tenía además se sumó todo el problema del fútbol que fue una situación que sin duda fue estresante. Pero lo de San Lorenzo me quedé inconcluso porque vos podés renunciar al cargo de la AFA que de última es un cargo paralelo vos no nacés vos cuando nacés no decís quiero ser presidente de la AFA decís quiero ser presidente de San Lorenzo o de Racing o de él, que sea después lo de la AFA se va dando porque decís bueno ahora quiero hacer un cambio integral arranqué por lo mío bajate de la AFA pero yo no entendí lo de San Lorenzo. Yo creo que dentro del marco que él dio de la licencia del fútbol metió a San Lorenzo pero en ese momento le dijimos que era una licencia de alguna manera simbólica porque él el básquet es una disciplina que lleva a él y a la cual le dedica mucho tiempo muchas horas en el fútbol permanentemente estamos consultando cosas con lo cual es una licencia simbólica él creo que no hubiera que decir bueno me voy del fútbol me quiero ir a mi programa y seguir en San Lorenzo entonces por eso de lo demás renunció en San Lorenzo tomó licencia voy a aprovechar para para tratar un tema que se da mucho a mí me gusta mucho la gestión deportiva de los clubes y me parece que ustedes han hecho un gran laburo en varios aspectos pero hay uno que se da en cada charla futbolera de amigos te juntás con unos amigos a San Lorenzo le va bien el básquet porque la plata la pone Tinelli ahora le va bien el fútbol y la saca Tinelli así la pone llama escoltores a Juan Carlos Coca-Cola y Juan Carlos Coca-Cola le manda la plata es como que hay una no sé si decir un mito o algo que es mucho más fácil pensar en eso que pensar que puede haber una gestión para conseguir eso ¿cómo es eso? ¿cómo es que San Lorenzo de la noche a la mañana tiene contratos altos en el básquet tiene contratos altos en el futsal por más que es medio amateur ya el futsal pagaron mucha guita por un pibe que venía si no me equivoco de Pinocho ¿cómo logran generar tanta guita para poder manejar eso? y a la vez ser transparente porque San Lorenzo no es un club que los hinchas se quejen de dónde va la guita de dónde sale pero hay algo que no se logra comprender producto de que muchos otros clubes no se manejan bien entonces se sorprende de por qué San Lorenzo lo puede hacer cuando nosotros empezamos también estaba ese mito con Marcelo y después los mitos se van derribando con el fútbol hoy nadie dice bueno sí le va bien porque está detrás Marcelo el fútbol le va bien porque hay una gestión atrás gestión en la cual Marcelo parte importantísima pero porque hay una gestión atrás en el básquet pasa parecido nosotros hicimos capaz mucha gente que no de San Lorenzo lo sabe nosotros hicimos un microestadio para casi 3 mil personas en medio de Guedo gastamos casi 40 millones de pesos eso significaba para nosotros empezar a volver a Guedo con lo cual tenía un doble sentido estratégico por un lado ese y por otro habíamos hecho casi 20 mil socios en el interior esos socios en el interior queríamos que vieran la camiseta de San Lorenzo y la única forma lo que sí tiene el básquet es esa gran penetración en el interior de ir a escuela a cualquier pueblo en algunas provincias es más importante el básquet que el fútbol armamos un buen equipo de básquet algunos sponsors sí los consigue Marcelo eso sí pero el básquet es financiado por el club y además lo más interesante del básquet que nadie dice el básquet tiene casi 400 chicos en inferiores cuando nosotros llegamos no había nada hay 400 chicos en inferiores muchos chicos en la sub-17 en la sub-19 ¿qué es más importante renovar lo hortiguoso o que San Lorenzo tenga básquet y futsal? no son dos cosas distintas me parece que si uno empezara a hacer eso se evocaría como dirigente y el futsal es algo que a mí personalmente Leandro lo sabe me entusiasma mucho yo me metí en la contratación de estos chicos en Villalba de Lañata fuimos a buscar perdón en Villalba de Pinocho me ensegué desde Lañata me parece que es una disciplina que va a crecer mucho y San Lorenzo cuando juega el otro día jugamos con Turacán con el polideportivo explotado había más de 2.000 personas digamos es un deporte que además de todo va a ser superavitario eso es lo más interesante eso no va a perder dinero del futsal a mí me encanta el futsal lindo me encanta el futsal y ha crecido mucho y me parece que yo esto lo digo muchas veces con Racing si vos decís que tu club participe en una actividad lo tiene que hacer bien lo tiene que hacer con siendo protagonista y de excelencia si no que no participe que lo haga de manera recreativa pero si vos vas a afrontar una actividad en la cual juegan Boca River San Lorenzo vos tenés que ser protagonista no podés ir a ver qué pasa que los pibes jueguen con una camiseta topper y un pantalón olímpico no para hacer eso no te presentás e invertir en otra cosa qué te pasa Toscano te veo inquieto quiero hacerte una pregunta Matías en un momento debido a la excelente gestión que hiciste vos te buscaron políticamente sonó tu nombre tanto en el PRO como en algún punto también en el Frente para la Victoria qué pensás hacer con eso vas a dar un salto a la política por ahora no yo tengo mandato desde 2019 no te creo nada por ahora no no dije no por ahora no y además pensando en que yo asumí un compromiso con la gente de San Lorenzo en diciembre y si yo a la gente que nos votó le dijera ahora no me voy para diputado nacional yo siento que y sinceramente lo digo esto no es tampoco por no ser que hacer yo siento que le estoy fallando me dieron el mandato de conducir el club que más que algo de lo que más bueno todos los que somos hinchas acá una de las cosas que más queremos en nuestra vida que es como parte de nuestra familia es el club del que somos hinchas esos 12.000 tipos fueron a votar y me dijeron manejalo vos perdón Flavio manejalo vos y yo les dijeron no mirá me voy ahora para ser diputado me parece que ha sido una falta de respeto y no tendría nada que ver con lo que somos nosotros y con mi propia historia con San Lorenzo ¿cómo te cae Macri como presidente y sus políticas? yo tengo diferencia yo tengo una diferencia ideológica me ubico en el otro en el otro lugar pero me parece que también ahora es momento de bueno de esperar de que tome algunas medidas me parece que la gente la está pasando mal y eso no me gusta me preocupa veo que hay mucha gente que está quedando sin trabajo veo que todo el que el consumo se desploma veo que se toma deuda bueno muchas cosas que no son para ver en un programa de fútbol no, no, no está mal pero los que están del otro lado son futbolistas pero son argentinos y también les cuesta llegar a fin de mes y la están pasando mal pero bueno también creo que nos subestiman de alguna manera llevando un lugar a una discusión que es o volver al pasado o esto bueno no yo creo que nos subestiman como electorales nos subestiman como ciudadanos yo creo que hay que construir algo diferente hay que construir un lugar donde no sea volver a eso y donde por ahí no estamos de acuerdo ideológicamente con estas medidas que se están tomando ya rentaste ya rentaste abajo en el gran ponemos lámen candidatos no, la política me gustó siempre yo a veces leo ¿qué sos? ¿viste cuando te preguntan qué sos peronista radical? yo tengo un perfil y una formación de centro izquierda históricamente ¿y te sentiste identificado con cosas del modelo kirchnerista? yo estuve a favor de respaldar unas medidas del kirchnerismo pero lo dije públicamente después hubo algunas cosas algunos episodios que me terminaron alejando y la verdad que a mí lo digo siempre lo dije en el fútbol y lo digo cuando me toca hablar de política a mí la corrupción me da asco es algo que aborrezco sobre todo cuando veo tanta gente que la pasa mal y veo que tiran bolsos de millones de dólares por arriba de las paredes y la verdad que eso me da me provoca mucha bronca me provoca un profundo malestar termina esta gestión tuya en San Lorenzo y la pregunta de Tilson Toscano ahora te la hago yo ¿te vas a meter en la política? no sé no sé porque me gustaría no digo que no pero también hay muchas cosas familiares cuando uno se dedica a la política ¿te banca tu germo? y bueno ese es uno de los temas es uno de los temas ¿viste la tecla? no es fácil no es fácil porque cuando uno se mete y me pasaba un poco con el fútbol todos mis amigos decían no te vas a meter ahí todo este pute y la verdad que no nos pasó en el fútbol por suerte de lo contrario Leandro lo sabe que va a la cancha llueve mi platea de toda la vida me siento al lado de mis amigos jamás fui a un palco ni local ni visitante no me gusta y la verdad que no tenemos ese problema si por ejemplo me puede decir uno che ¿por qué no le robamos mortigosa? pero le explico ¿cuántas veces dijiste acá me estoy jugando todo porque vos sabés que hay algo en los clubes que es una fija y que está mal está mal pero en realidad tiene que ver con las malas gestiones que han hecho algunos presidentes ¿cuántas veces dijiste che si me mando una cagada no puedo nunca más saber a San Lorenzo? durante la gestión no si se me pasó antes 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 de agarrarme me daba miedo pero no tengo aparte pensá Flavio San Lorenzo no tenía colchón no usted arrancó en descenso directo sin jugadores patrimonio neto negativo o sea si eso es una mala gestión y era quiebra era gerenciamiento no había no había otra posibilidad y aparte yo voy a ser el presidente que se haga el póster del descenso y la quiebra el bombo me imaginé todo pero es difícil eso pero pero sí sí lo pensás y lo pensás porque una de las cosas que uno más creo que no sé en su momento en Grecia era el ostracismo que te sacaron en tu país para nosotros que somos futureros lo peor que nos pueden ser es decir no podés ir más a la cancha a ver a tu equipo que te va a llamar como presidente o perdí una bandera son las dos cosas que no podés hacer porque no podés ir más a la cruz dame un segundo tosca que le quiero mostrar algo que tuiteó el papá de Colochini es el que tuiteó esto dame el tuit del papá de Colochini y de Vergesio para saber qué opina el presidente de San Lorenzo al respecto dame el tuit primero del papá de Colochini ¿bien? gracias gracias Bonza SDT ya se cargó a dos ídolos a vos y al Pipi una vergüenza que siga más contra el técnico más contra Aguirre ¿no? y el tuit de Vergesio que decía porque esto viene a colación del tuit de Vergesio quiero agradecer a toda la gente de San Lorenzo por el cariño recibido me duele mucho tener que dejar este club gigante espero bueno esto puso nada malo lo de Vergesio fue un tuit después hay otro de Vergesio que jugó poco un hincha como que le dice le respondió un hincha y él le responde ¿cómo crees que demuestre si jugué cuatro partidos en un año? ¿y cómo te cae que el papá de Colochini le pega a tu técnico? no bueno lo hace como hincha él no tiene ningún cargo en el club no hace nada así que tiene todo el derecho a expresarse no lo comparto no me parece que se lo haya cargado todo lo contrario esta Pipi sigue por un año más y tiene muy buena relación con el técnico por ahí lo que lo que hay que entender es que a veces los momentos y Gonzalo Vergesio para mí es un gran jugador es un gran profesional que se va por la puerta enorme del club y la verdad que me duele que se vaya por ahí sin tener tantas posibilidades porque lo aprecio desde todo punto de vista y me parece un gran profesional dame un segundito que acá es como en los clubes tenemos que vender si no vendemos viste somos deficitarios ahí dijiste vos algo parecido a lo que sostiene Marcelo que él también tiene inquietudes políticas ustedes charlan entre ustedes podrían llegar a lo mejor armar algo juntos Marcelo es un compañero y ha sido en todo este tiempo un socio de la vida así que si él yo creo que él lo que sí tiene es inquietud social no sé si tiene interés en sí en la política pero a él siempre me carga con que yo soy muy zurdo me dice pero pero bueno no no la verdad que nunca lo conversamos igual difícil ya te dice que son muy zurdo significa que piensan no tan parecido en alguna cosa igual lo de muy zurdo tiene que ver no es viste que a veces lo de muy zurdo tiene que ver con que que no hace falta ser de derecha para decirte eso exactamente a eso me refiero por eso y puede no haber una instancia ideológica tan grande para decirte eso yo a veces jodo este es muy zurdo y no significa ser de derecha porque si hay algo que no soy es de derecha pero está buena esa consulta de Toscano lean y te dejo una de las últimas preguntas para vos porque yo siempre lo digo y lo sostengo que los que más saben de los clubes son los periodistas partidarios lo demás tocamos de oído en este caso al ser San Lorenzo un club grande más o menos cada uno tiene su opinión y tiene información pero los periodistas partidarios son los que más saben hace mucho tiempo que tenés la cicloneta ahí en la 970 hoy a las 22 a las 22 sí señor y trabajás en Radio Mitre cubriendo San Lorenzo así que te dejo una de las últimas para tu presidente porque sos socio me imagino socio señor socio refundador si no sos socio sabés que para mí no sos hincha no hay que ser socio siempre no 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 ese es un golpe bajo de la carroza el que no tiene plata entra en otro lugar que es un tipo que hay que ayudar lo macho hagamos algo como sociedad yo estoy hablando del que después lo ves en una barra y te dice no no soy socio doy una fortuna y estás tomando un parón B y viste me parece que estás poniendo otras prioridades por encima de pagar la cuota de tu club con su primer sueldo cada uno tiene que lo primero que hacer es pagar la cuota de su club muy bien me gusta que bajes esa línea no darle un regalo a la madre pagar la cuota de su club si tu vieja tiene hambre no acá tenés que te de comer silas claro bien te nota que sos soltero te nota que sos soltero no tenés pibe algo es querido pregunta para la mesa quiero que le cuente a la gente porque es algo que no salió en muchos lados y sé que se viene y va a revolucionar el fútbol argentino y hablo del portal de transparencia que San Lorenzo está trabajando podés contar a la gente la gente que es ¿cómo sabes? porque yo no te conté es algo que yo creo que realmente va a revolucionar el fútbol argentino porque es una forma de de acceso a la información a la cual no estamos acostumbrados te diría que casi no estamos acostumbrados en Argentina va a ser el primer club que lo tiene el Real Madrid tiene algo similar pero esto es una plataforma en la cual cada uno de los socios va a tener una app en el teléfono que va a poder va a poder entrar a los ingresos segresos que tiene el club los movimientos bancarios yo creo que es absolutamente revolucionario no lo habíamos dicho hasta ahora porque tenemos ganas de lanzarlo pero es una plataforma que va a revolucionar no sé si el fútbol argentino pero sí la forma de manejar y de gerenciar los clubes no tengo ninguna duda de administrar los clubes no tengo ninguna duda que va a ser un buen ejemplo para no solamente para el mundo del fútbol sino para todos en cuanto a ser abierto a mostrar los números que además los verdaderos dueños de los clubes todos sabemos que son los socios y uno no tiene derecho a tomar algunas determinaciones sin que las sepan sus hinchas Leo la pregunta que le puede llegar a hacer Carroza ya le va a preguntar por los barras ¿no? ¿la cancha va a estar en Boedo en algún momento? sí, sí por supuesto la idea nuestra es esa por supuesto que tiene que suceder algunas cosas que tienen que ver con permisos municipales quedate ahí y bueno pero no todas las ediciones ¿cuántas canchas van a hacer? no todas las ediciones tienen que ver con lo racional ¿no? pero el 100 palover es una fortuna sí, es una fortuna una cancha más chica que la que tiene ya ustedes tienen mística ahí todos pueden no gustar en la zona pero ustedes tienen una mística se viene San Mamés ¿sabés que la última vez que fui a San Lorenzo vi algo que me llamó la atención? yo dejé el auto en el estacionamiento y cuando me iba había mucha gente que cruzaba la villa de enfrente de hincha de San Lorenzo sí, bueno pero eso va a seguir pasando digamos yo creo que es un fenómeno que se va a seguir dando y que tiene mucho a ver con lo que hemos hecho nosotros ¿no? había algún presidente alguna vez que quería hacer un paredón más alto para que no entraban los chicos de la villa nosotros decíamos bueno, abrimos la puerta y que los chicos de la villa estén adentro jugando esa es la mejor forma de que estén lejos del Paco lejos de la droga y además es la mejor forma para que la gente de San Lorenzo pueda ir seguro a la cancha ¿San Lorenzo no había salido campeón nunca de local hasta que hicieron esta cancha en el 2001 o me equivoco? ah, nunca había dado la vuelta olímpica de local y vos querés irte ahí está toda la mística de San Lorenzo no, la mística está en Buedo porque en San Lorenzo se hizo grande se hizo grande en Buedo y además ya había hace 22 años el primer título eso ya pasó eduquemos a la gente que la identidad también se va renovando pero se va renovando pero no se pierde los orígenes uno no se pierde pero la pregunta Matías uno camina te la voy a discutir vos sabés que yo es un tipo de barrio camina por Buedo y Buedo yo estoy todo el día y Buedo es San Lorenzo ahora tienen el gimnasio yo creo que la cancha y vamos a tener la cancha pero la cancha ¿por qué está trabado Matías? no, no, no está trabado en un momento disculpame estaba muy efusivo el tema habían ya probado pero ustedes llegaron a un acuerdo con el supermercado o sea, eso está eso ya está es más la tierra nosotros ya tenemos el boleto de compraventa la tierra es nuestra eso es importante sí, o sea ahora lo que tenemos es un periodo de dos años para que pueda hacer la tienda Carrefour en la esquina y después San Lorenzo podría construir ese estadio en el medio por supuesto que lo que dice Flavio es un tema de atender cuánto dinero es cómo se va a financiar y sobre todo cómo se va a devolver porque en esto volvemos a la primera pregunta de artigos uno tiene que ser responsable si va a tomar un crédito que probablemente tengamos para financiar la construcción del estadio hay que pensar cómo la devolver el club qué plan de negocio va a tener yo creo que tiene que tener un plan de negocios con un estadio como se llama ahora 365 en el cual no solamente se juega al fútbol dos veces por mes sino que además ocurran un montón de acontecimientos que tenga un centro comercial que tenga bueno que además sea importante para el barrio che quería conocerlo me brindás seguridad como para que vaya a ver un partido de baje en San Lorenzo ¿qué van a hacer con lo que dicen con lo que tienen ya que sería la cancha actual porque eso es un predio mira San Lorenzo cumple solamente con la cancha después la ciudad deportiva quedaría donde está San Lorenzo cumple un rol social muy importante en el club y hay muchos proyectos ahora estamos inclusive hay una experiencia muy buena en Medellín de grandes centros deportivos en los lugares que tienen alguna complejidad socioeconómica eso tiene que ver con que bueno estos estadios estos lugares estos centros deportivos cumplen esta función que yo te digo que cumple San Lorenzo por supuesto que con la mano del Estado adentro pero tiene que ver con trabajar muy fuerte con la adolescencia trabajar muy fuerte no solamente con la primera infancia que por ahí es lo más atacado en el ámbito estatal sino con los chicos que tienen 16, 17, 18 años terminan el colegio y no tienen nada entonces la formación deportiva por ahí les da también un sustento para después yo creo que hay mucho para hacer y que puede ser una gran prueba piloto para replicarlo en distintos lugares del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!